Dar es recibir. No hay intérvalos, ni esperas, ni esperanza, ni expectativa. Es inmediato. En el mismo instante en el que diste algo a alguien, también te lo diste a ti. Es profunda. La importancia del dar. Que cuando uno da, en verdad, también el recibe. Dice, ¿quién es el que recibe más? ¿Cuándo el que da se da acá o el que recibe se da acá? Y el que recibe. No sé, a lo mejor el que da, porque cuando uno da, él recibe, porque él se eleva como persona. Lo que está buena es la frase. Dice que dar es recibir y es algo inmediato. En el mismo instante que vos estás dando, estás mejorando. Digo, la mejor imitación de Akadosh Baruj Hu, ¿cuál es? De Dios. Es dar. Porque Dios, ¿qué es? Todo dar. Todo jese. Dios no está obligado a nada y da, da, da. Pero cuando nosotros estamos dando, estamos, en cierta manera, imitando a Dios. Y ahí estás ganando, porque estás ganando, estás ganando porque sos mejor persona. Eso es lo que estás ganando. Y eso es lo que hay que hacer en la vida. Bueno, ¿no?